Ya estamos acá después de la pausa con Francisco Sefer, emprendedor de bienes y raíces y hace parte de una cámara comercial de Jacksonville. ¿Qué tal Francisco? Armando, muy bien. Gracias por la invitación a tu programa. A mi primer programa. A tu primer programa. Felicitaciones. Cara a cara. Cara a cara es un orgullo para la comunidad que personas como tú, con la experiencia que tienes, estén haciendo este tipo de programas. No estás nervioso, ¿no? Tranquilo. Un poquito nomás. Te vamos a fiatar acá. No, mira, es un programa que nació en otro país en el año 2000. Nació con un formato radio, después se fue a la televisión. Y es así que cara a cara se ocupó de desarrollar temas de locales sobre el desarrollo económico, productivo, social y político. Y la importancia de todo esto es entender que la economía en el mundo se mueve a través de la pequeña y mediana empresa. El engranaje que mueve la economía del mundo es a través de la pequeña y mediana empresa. Y de la única manera que esta pequeña y mediana empresa puede ser eficaz, eficiente y productiva, es que podamos emanciparlas y que sean competidores a nivel mundial. Mi pregunta es, tú como emprendedor de bienes y raíces y ya con un tiempo viviendo acá en Jacksonville, ¿cuál es tu perspectiva y qué es lo que estás viendo como crecimiento de Jacksonville? Bueno, Armando, en el área de la finca de raíz, Jacksonville ha tenido un crecimiento muy importante, no solamente en los últimos cinco, sino diez años. Aún después de la recesión, antes de la recesión del 2008, Jacksonville venía con un boom, ¿verdad? Se frenó a partir del 2007, 2008, 2009 por la recesión que tuvimos, pero a partir del 2010 ya las cosas empezaron nuevamente a funcionar. Ya al día de hoy podemos decir que la economía está en todo su esplendor, sobre todo en la finca raíz, tanto en el área residencial como en el área comercial. Ya, por ejemplo, se están presentando en los dos sectores, comercial y residencial, se están presentando problemas en cuestión de mano de obra. ¿Qué pasó? A partir del 2008 mucha gente abandonó el área de la construcción porque se acabaron los empleos en esa industria y esas personas que tenían experiencia y estaban calificadas se fueron o cambiaron a otras industrias. Y por ende, ahora que se ha reactivado la economía en los últimos dos años, hay una limitante de mano de obra. Y eso en este momento está siendo un problema serio para muchos contratistas porque no están encontrando a esa gente calificada. Calificada. Calificada, sí. Tú sabes, Francisco, que es algo que yo siempre hablo a nivel, en el ámbito que me muevo, que es a nivel académico. Y yo creo que ahí las universidades, los institutos de capacitación, las academias tienen un gran déficit. Es decir, es saber qué es lo que está demandando el mercado para crear cursos de capacitación que pueda de alguna manera alimentar el conocimiento de esta necesidad que existe en Jacksonville y creo que en toda la Florida, ¿no? Sí, en términos generales. En términos generales. Hay un gran déficit en el conocimiento de oficios. Más allá que la construcción es donde hay mayor participación de latinos, pero hoy la construcción, tenemos una construcción emancipada, tecnificada, que necesitamos conocimiento. Y es ahí donde las universidades o los institutos y las academias debemos participar y debemos dar a la comunidad las herramientas necesarias para que esto pueda, de alguna manera, alimentar todo ese déficit. Eso es correcto. Un ejemplo claro de ese tema, Armando, es las casas inteligentes. Hoy en día ya hay compañías que están ofreciendo casas inteligentes, como llaman, y estas casas básicamente tienen sistemas que tú, a través de comandos de voz o con Alexa, que es muy popular, ¿verdad? Le puedes dar órdenes tanto para que prenda las luces electrodomésticos, suba o baje cortinas. Yo tuve la experiencia de estar en una casa el otro día de una de las constructoras locales grandes y ellos están ofreciendo eso. Entonces, ese es un ramo que se está desarrollando y las personas que sepan hacer la instalación de este tipo de equipos, ¿cierto? Y también el entrenamiento a las personas que compran las casas es una nueva oportunidad de empleo que se va desarrollando. No está en el momento masificado porque tiene un costo adicional, pero poco a poco este tipo de tecnologías están llegando a las casas y la gente las está empezando a usar. Hay un timbre muy popular y famoso que es el Ring, ¿verdad? I-Ring, que uno de los exfosbolistas de Orlando Magics patronizina muchísimo y él es accionista de esa compañía. Se ha vuelto muy popular porque desde tu celular tú puedes mirar quién está timbrando en tu casa. Entonces, esto va a seguir siendo un avance en las casas del futuro. También aquí en Florida, por los huracanes, han desarrollado tejas que son más resistentes a velocidades más altas de viento, ¿no? Está lo tradicional que es el chingo, pero hay otras que son otros materiales que están desarrollando, que ya desarrollaron, que resisten hasta 140, 160 millas por hora. Entonces, en la industria de la construcción hay innovaciones. Otra innovación que es el tanque de agua, ya no es tanque de agua para calentar el agua, sino que es un sistema que el agua pasa constantemente y la calienta. Cuando hablamos de innovación, tenemos, ahí siempre yo digo, la gente confunde muchas veces innovación con invención y todo lo demás. La innovación son pequeñas cosas y para que algo tenga el valor de ser innovación o innovador, el mercado lo tiene que asumir. Si el mercado no lo asume, no estamos innovando absolutamente nada. Por eso es importante entender que hoy la gente se asusta cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de tecnificaciones, de automatización, de inteligencia artificial. Pero ojo, que todo eso, más allá, que hace que la mano de obra o que los productos o que la producción sea más eficaz, más eficiente y más productiva, no es el mayor índice de suplemento o de relevamiento de empleo. ¿Por qué? Porque hay nuevas necesidades. Y esas nuevas necesidades las debemos, es la tecnificación. Por eso yo digo que hoy ya las universidades tienen que ir al lugar de trabajo. Donde está la necesidad, donde está el emprendimiento, donde está cada una de las demandas que necesita y de alguna manera familiarizarse con esas necesidades y darle a cada uno las herramientas necesarias. Francisco, ¿qué te parece si vamos a un corte y seguimos con este tan importante tema? Vamos a un corte, por favor. Gracias. 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 Gracias.